La policía va a estar despegada por aquí, y aquí sí, se ayuda a gente de otro tipo. Este señor parece que se está pensando, las personas que vivimos aquí, por el forro. Creo que aquí tenía que haber un policía por la noche, dar una vueltecita, tampoco hay mucha policía, mucha violencia de ansia. Gracias por ver el video.